Él es Rubén Mares, un albañil con 35 años de experiencia, en un oficio que décadas atrás carecía de prestaciones, pero actualmente cuenta con seguridad social para atención a la salud y garantizarle una pensión. Desde sus inicios como chalán hasta convertirse en un maestro de la construcción, Rubén ha presenciado cómo la tecnología y las medidas de seguridad han mejorado su oficio, aligerando el trabajo pesado y reduciendo los riesgos. Y con el Día de la Santa Cruz a la vuelta de la esquina, Rubén y sus compañeros continúan con la tradición de antaño, que es en cuanto se empieza una obra, se debe colocar una cruz para que Dios bendiga la construcción. Y aunque las antiguas tradiciones como compartir una comida en la obra han ido desapareciendo, Rubén sigue manteniendo esta práctica, porque para él la albañilería no solo es un trabajo, sino una herencia que deja a sus hijos, asegurando que continúen con orgullo una tradición que ha sido su vida durante décadas. Gracias. Gracias.